Vas a la casa Vas a la casa Perfecto Voy a poner modo ¿Vale? ¿Piqueo? ¿Piqueo? Cambio Ok, ok Piquea, piquea Abrimos puerta, eh ¿Limpio? Copy Cubro arriba Cubro arriba Subo Limpio Puerta derecha, atrás Calle limpia Abre Limpio 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 Avanzamos Que no Venga Venga Tiro Sí, sí, sí Eh, avanzamos al frente Compañero Dime Compañero, delante Nosotros compañero Ah vale, copy Se ve que vamos que hay... Es que no sé, yo por ejemplo me encontré a dos tíos Tiro, detrás Al compañero ¿Es el compañero? Es el de la derecha Este Este se vio de aquí guardarlo Enmigo, enemigo, encima de la casa He muerto En ventana La ha matado el compañero La ha matado el compañero Compañero aguanta Te de la mimo ¿Cómo aguanta? Venga, venga, cúbrete Vale Vale, aquí también la han tumbado, ¿no? Sí, sí, afirmativo Vamos a intentar avanzar Enemigo, enemigo aquí en frente del muro, ¿lo ves? Eh... negativo Lo veo, afirmativo Tienes tiro ¿Tienes tiro? Negativo A ver si tengo... Le doy un poquillo la cabeza Voy a reanimar, compañero No, no, no le dan las balas ¿Le hago pre-fight? Vale, le hago pre-fight, reanimo ¿Batido? Disparo a ti Disparo a ti Negativo, a mí Ha reanimado, ¿eh? Creo que en casa, ¿eh? Dentro, dentro de casa Va, limpiamos Sí, 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 sí Limpiamos, limpiamos ¡Arriba! ¡Abatido! ¡Dentro! ¡No eres tú! He abatido al compañero No, no, no era el compañero El enemigo, el enemigo Copi, copi, copi Eran todos enemigos dentro Vale, vale, copi, copi Cierro puerta Vamos arriba, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Mucha gente, mucha gente! ¡Otro más! ¡Me estoy subiendo a las de cargo, eh! Vale Subo, ¿eh? Vale Compañero Muerto, batido, batido ¿Quiero a uno vivo o no? Batido Vale, limpio 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 Compañero La puta madre, eh Animación, arma ¿Qué hace? Eso que te quita el arma de la mano Para correr Ah, vale A ver, yo que balas uso Que las tiras 6,5 6,5 Me lo llevo De todo menos GPS ¿Tiene este GPS? No Vale Tengo... De todo menos GPS ¿Tiene este GPS? No Vale 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 Cuida tu posición Veo tango Copy Eh... Abatido Ok Estoy contigo Veo tango también Copy De la calle, dos otros tangos, cinco Copy Fuego de supresión Uno abatido Uno abatido Dos abatido Tres abatido Otro ¿Estás cruzando otro? Vale, le he dado un tiro Abatido Otro más Tengo el compañero que no me deja ver No tengo visión, eh Yo tampoco O sea, todo abatido De momento Vale, cruzo la calle Copy Tiro Confirmo ¿Me han disparado de la derecha? Sí, sí Tiro a ti Estoy en el suelo Me curo, eh Copy Me cubro Detrás de la casa hay un tío Vale, el compi El compi, compi, compi Pues por la calle donde yo estoy Izquierda tiene que haber un tío Vale Estoy contigo Aquí En tu derecha Veo vehículo Muy tocho Enfrente de 100 metros, eh No sé si está operativo Veo enemigo Está dentro de un seto, eh Copy Ese juega al fornite Abatul seto Muerto Copy Eh Vehículo Creo que desde dentro de casa, eh Sí Soy una dentro de casa Voy a tu posición Vale Vamos avanzando por esta pared Sí, sí, sí Cuidado Cuidado Que me tenía tiro desde ahí Vale Cambio punto rojo Vale, ahí a tu derecha Tiene un vehículo al fondo Muy tocho Vale Usamos este muro de cobertura No sé si está operativo el vehículo, eh El compañero tiene Antitanque Me pego a la derecha Tengo una bala Eh, dentro de la casa, la casa, en esta casa ¿En esta? Aquí, aquí, donde yo estoy Lo veo, veo mocha, veo mocha Hay tres tíos, eh Hay tres tíos, eh Mocha, muerto Vale, muerto Muerto, vale, copy ¿Has visto el casco? ¿Has visto el casco? Yo también he visto el casco Vale, eh Entro a casa, eh Vale, compañero detrás nuestra Atasote Vehículo enemigo Sigue a la derecha No sé si está operativo De momento no se mueve No hay movimiento Estoy reponiendo munición ¿Lo ves? Está Hacia 260 260 ¿Lo ves en la carretera? Si ve aquí donde estoy en mi posición, lo ves Vente en mi posición Mira 260 Ese No sé si está operativo 280, perdón No tiene pinta Ya ¿Podemos robarlo? Vamos Sí, es lo suyo ¿Esparo? El de la izquierda La casa Me quito el arma para correr más rápido, ve No, casa no Sí, sí, está en un garaje Los veo Vale ¿Ha batido uno? Pero el otro no lo veo, eh Pero hay más No sé si ve más No Vale El compañero está en esta casa, segunda planta, eh Está disparando Vale, copy Te cubro espalda Te cubro retaguardia Vamos, vamos Te cubro retaguardia, eh Te estoy cubriendo retaguardia No se puede utilizar Vale, ok Pues avanzamos Está bloqueado Copy Sí Sigo mirando la cochera esa, eh Cochera parece que Que nada En la cochera hay anti-tanque No parece que hay aquí Vehículo Pesado Vale, eso ha sido Eso ha sido el compañero Sí, sí El médico Eh, dentro de esta casa, copy El médico está loco ¿Qué casa? ¿Enfrente? Lo veo El médico Me vale Veo Veo es un seto que aquí no le veo está aquí médico, gracias médico ya estoy, ya estoy me muevo a tu posición como era eso? fácil no? es que la estamina me ha timado ahí pero si no hay si, el cansancio de la respiración ah vale vas corriendo y apuntas granada la ha metido que se tiran instantáneamente garaje, garaje un tío copy, lo veo muerto, muerto en el suelo donde? lo veo muerto abatido muerto dentro de la casa copy cuidado no te cruces salgo, salgo vale hay que reanimar al compañero voy eh vale y esa granada? no mía no lo puedo reanimar se ha reanimado eh creo que se ha reanimado el ha tirado de espacio he tirado esa es he cogido su equipamiento como lleva la pipa loco me lleva hasta la bola creo que estoy buscando cargadores de los muertos todo esto llevo gps hostia de proyectiles que tengo esto lo tiro al suelo no tiene balas batería en láser proyectil de humo naranja dios cuanto proyectiles tengo no? no no yo Mira, yo puedo coger su arma porque es de... De AP ¿Cómo no? Pues yo estoy sin cargadores Yo sí tengo ¿Qué? Ha desaparecido su cuerpo ¿Qué? No Ha desaparecido su cuerpo Sí Ha pasado exactamente lo mismo Pero mírame, mírame, loco, mírame Mira lo que tenía el tío y no se le veía, tío Joder Soy una puta zeta ¡Ah, ah, ah, lo maten! ¡Hijo de puta! ¡Tío! Le metió un misil dentro de la casa A mí me ha reventado ¡No! FB y open up FB y open up FB Toma No, pero es que le he metido cuatro o cinco balas y no ha muerto ¿Lo has visto? Y yo le he metido un misil y no ha muerto ¡Hola! Que le he metido cinco balas en la cabeza y no ha muerto y me ha dado un headshot Y yo le he metido un misil Le he metido un misil ¡Tío! ¡Eh! ¡El malo en calambrazo! ¿Cómo no ha muerto? ¡Eh! ¡El tío estaba llegando! ¿Dónde? ¡Tío! ¿Cómo reaparecemos? Eh, te tienes que esperar y reaparece Ahí, pero aquí Bueno, tú conduce A ver, me voy a cambiar esto, tío ¿Dónde? 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 ¿Cómo que dónde? ¿Dónde se cambia? Aquí ¡Arsenal, tío! Voy a quitar la animación Vale, ¡ay! ¡Dios mío! Gracias A ver, el arma que llevo está muy bien, pero